Un lindo a ti, el todo poderoso, el que es y que es el mar, y el grande es todo. Me entrego, quiero que no vienes y viva, me doy el sacrificio a ti. Quiero que no vienes y caminas, y siempre viva en tu voluntad. A ti, el alma y la humedad, el principio y el fin, y el grande es todo. Un lindo a ti, el todo poderoso, el que es y que es el mar, y el grande es todo. Me entrego, quiero que no vienes y viva, me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que no vienes y caminas, y siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que no vienes y viva, me doy el sacrificio a ti. Yo quiero que no vienes y caminas, y siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que no vienes y caminas, y siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que no vienes y caminas, y siempre viva en tu voluntad. Oh, Dios mío, Señor, bendiga, 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 bendiga. Bendiga, 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 bend